Música Debemos darnos cuenta de que, una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere primordialmente a ser más, no a tener más. Música Hola, bienvenidos a Profe en Casa. Soy el profesor Carlo Mango. Hoy vamos a retomar el importante tema del medio ambiente y los problemas que actualmente lo ponen en riesgo. Música Yo soy el profesor Héctor. También veremos cómo y por qué se dan algunos de estos problemas que amenazan el ambiente. Música Yo soy la profesora Mónica. Además, estudiaremos cómo aportar soluciones concretas a estas problemáticas. Música Es importante conocer la relación que hay entre la actividad humana y la naturaleza. Entender sus beneficios, pero también nuestro impacto en la transformación del medio ambiente. Música Debemos reconocer la necesidad de proteger la naturaleza y lograr un desarrollo sostenible, que nos permita alcanzar armonía con el entorno antes que destruirlo por completo. Música Por eso, es importante reducir su uso y reutilizarlas como una de las formas de proteger el medio ambiente. Música Música ¿Qué entendemos por medio ambiente? Es el conjunto de factores abióticos y bióticos que se relacionan entre sí, directa e indirectamente. Como usted sabe, vivimos en el continente americano, que es el segundo más grande del planeta, y donde aproximadamente somos 1.300 millones de habitantes. El análisis de crecimiento poblacional indica que el tiempo necesario para duplicar el número de la población se ha acortado más rápidamente desde la segunda mitad del siglo XX. Música El rápido aumento de la población trae consigo el desarrollo de las actividades humanas a un ritmo tan bien acelerado. Esto tiene consecuencias directas sobre el medio ambiente y en la calidad de vida. Música En nuestra sociedad predomina una economía basada en el consumo, que impacta los recursos naturales y compromete la calidad de vida de las futuras generaciones. Música Solo para darnos una idea, veamos rápidamente un ejemplo de nuestros hábitos de consumo y cómo se promueve el culto al dinero y lo material. El desarrollo de la tecnología es fundamental para el ser humano. Sin embargo, la utilización de los recursos para el enriquecimiento irracional y el consumismo injustificado provoca serios problemas en la naturaleza. El teléfono pasó de ser una herramienta de comunicación a convertirse en una necesidad primordial y un símbolo de nivel social. Cada vez más rápido se venden modelos nuevos y se nos invita siempre a tener el último y desechar los anteriores. Entonces recuerde, no deseche lo que todavía funciona, maximice el uso y evite el desperdicio. Música Así como la tecnología, las demás actividades económicas junto a la explosión demográfica tienen un fuerte impacto en el medio ambiente. Siendo así, ¿qué entendemos por contaminación? La contaminación consiste en la generación de residuos en un medio por encima de su capacidad para eliminarlos. Tal parece que no se ha dado la importancia debida al manejo de los residuos y desechos que nuestras actividades y su crecimiento implican. Música Recordemos entonces la importancia de la estrategia de las 5 R's. Música Reducir nuestro consumo a lo necesario Reutilizar productos y residuos Rechazar productos que no respeten el medio ambiente Recuperar artículos desechados que aún pueden ser útiles Reciclar materiales y darles nuevo uso Música Hemos repasado el concepto de contaminación Y algunas formas de disminuirla con nuestras acciones Ahora bien, existen diferentes tipos de contaminación en nuestro ambiente Una de ellas es la del aire o atmosférica La contaminación atmosférica puede definirse como la presencia de uno o más contaminantes en el aire que pueden producir efectos nocivos en las diferentes formas de vida y los recursos naturales El acelerado desarrollo industrial y en gran medida la utilización de motores de combustión interna genera emisiones contaminantes en altas cantidades que afectan drásticamente la atmósfera De continuar así, ésta sufrirá cambios irreversibles que acelerarán el calentamiento global y sus efectos Música Música Ahora bien La contaminación del agua es la presencia de elementos que la vuelven nociva para su utilización por las diferentes formas de vida De ahí, la importancia de proteger las fuentes de este recurso El agua es necesaria para la vida Y su contaminación orgánica y química, unida al desperdicio traen consecuencias graves para el futuro y la salud de las personas Música Los suelos también sufren de la contaminación Por materiales que modifican su composición natural y ocasionan daños a la vida La actividad agrícola, así como la utilización de químicos y pesticidas tienen impacto en el suelo Este se ve contaminado por materiales químicos que hay en el aire y que son transportados por la lluvia Música La minería también tiene un fuerte impacto en la composición y utilización de los suelos Música Otro problema ambiental importante es la contaminación sónica que consiste en la exposición a exceso de ruido durante un periodo de tiempo produciendo daños en la salud física y psicológica Puede afectar también especies animales que se encuentran expuestas al ruido Música Por ejemplo, se ha comprobado la disminución de especies de aves que habitan zonas cercanas a carreteras de alto tránsito Además, en las grandes ciudades de América la gran concentración vehicular genera exceso de ruido Música La contaminación visual es la invasión de elementos externos en el entorno que afectan nuestra visibilidad Música A este panorama debemos agregar la actual crisis energética producto del agotamiento del petróleo como principal fuente de energía Música La alta demanda de energía ha obligado a buscar otras formas de producción como la eólica, geotérmica, solar o hidroeléctrica Aunque esta última puede tener consecuencias ambientales al afectar los bosques y alterar las cuencas hidrográficas ¿Sabía usted que para suplir de oxígeno a una persona durante un día se necesitan aproximadamente 22 árboles grandes? La deforestación tiene un impacto sobre el medio ambiente que afecta a nuestras sociedades Música Puede darse por diferentes motivos tales como la construcción, la producción de materiales como el papel o bien para la disposición de suelos para la agricultura y la ganadería Música Uno de los esfuerzos por proteger los bosques es la creación de parques y áreas protegidas como el Parque de Yellowstone en Estados Unidos la Reserva Indio de Maíz en Nicaragua el Parque Nacional La Amistad entre Costa Rica y Panamá y algunos sectores del Amazonas compartidos por varios países de Suramérica Música En este momento nos encontramos en el Parque Nacional Braulio Carrillo que forma parte del 22% del territorio costarricense que está protegido en áreas de conservación La expansión de las actividades agrícolas, agropecuarias e industriales así como la construcción ha deteriorado críticamente las cuencas hidrográficas La alteración en el curso de los ríos así como la disminución en su cauce son problemas que afectan el recurso del agua y su aprovechamiento Si queremos vivir en un mundo mejor y más sano es necesario ser parte activa del cambio y la solución a estos problemas Debemos ser responsables y tener una actitud respetuosa hacia la naturaleza para que la vida sea mejor y las próximas generaciones no se vean amenazadas Hay acciones que usted puede tomar para ayudar Acá en Costa Rica, en Heredia, el Liceo Regional de Flores tiene un proyecto denominado Cosecha de Agua de Lluvia con el que aprovechan el agua llovida para los sistemas de inodoros Así, este centro educativo ahorra más de 8 millones de litros de agua potable al año lo que equivale al consumo promedio de 23 viviendas y significa una disminución importante en su facturación anual de agua En Costa Rica, a nivel estatal, se implementan programas como el de Bandera Azul Ecológica que buscan un compromiso de diversas organizaciones con el ambiente Además, el país tiene aproximadamente una cuarta parte de su territorio protegido en áreas de conservación de vida silvestre Esto le ha dado un liderazgo a nivel regional en materia de protección ambiental Algo tan sencillo como no botar toda la basura junta puede ayudar a disponer mejor de los desechos que generamos Encuentre centros de acopio, recolección y reciclaje cercanos a su casa y lleve los desechos separados para su reutilización Esperamos que este repaso sobre el medio ambiente le ayude a crear conciencia sobre nuestro impacto en la naturaleza y cómo protegerla Le invitamos a que siga viendo los videos de Profe en Casa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.